La vida se me pierde Mi cara se enciende en un abrazo fuerte Desde un rincón de este patio estoy mirando embobado Tus ojos negros, tus labios tan rosados Malaya con mi forma de andar siempre escondidas Ay, si pudiera arrancarme la timidez con que vivo Te pediría que bailaras conmigo Dos vinos y creo que más tarde me animó Fue armado de coraje, esta vez no te escapa Los chacos me dijeron que una sonrisa basta Te juro no alcanzo a dominar el habla Allí estás vos en tu mesa mirándome como nadie Bella y total como un ocaso en la tarde La fucha con tu mamá no me quita los ojos Pero allí voy a tu encuentro sonriéndote decidido Tomo tu mano y ya te vienes conmigo Y en algo en la noche que me he vuelto atrevido